Las chicas, las mujeres que están allá, por qué no se acercan un poquito, la señora, la señorita que está ahí, están un poquito más cerca. Los jóvenes sí, si quieren, aléjense, vayanse bien. Las mujeres aquí para nosotros poder inspirarnos y ver... Ya le cantamos a Don Gilberto. Ustedes proponen ahora el homenaje en parte de los hijos, ¿verdad? ¿Cuál quiere? El rey. Pero cantan todos. La idea es la siguiente. Nosotros tocamos, ustedes cantan con el mariachi. Si no cantan todos los temas, nos vamos. Porque así nomás el hijo no saca plata y contrata mariachi. Y yo se viene. Gracias.